Música Más ruido para beat Nets, a mí y mi otro Juju, Cyclist. Luego tenemos After Party, de Penélope, yo. Everyone stop, yeah. Just me. Señor Dugnikov. One, two, one, two. One, one, one. One, 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 two. ¿Qué se cuesta, Madrid? ¿Qué se cuesta? Un aplauso para J.Ru the Damager. ¡No! ¡No! No. 3, por favor, número 3. ¡Pasa esto! ¡No! 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 ¡Madrid! ¿Qué se cuesta? ¡No! Ya está borracho, ya está borracho, ya. Borracho, ya, oh, sí. Ya está borracho. DJ Cancer. DJ Lung Cancer. DJ Ball Cancer. Let's go, baby. Yeah, come on. Yeah. Woo. Turn my music up, turn my music up. True with it, true with it. Yeah, yeah. I originate. That's that real high. I originate. Come on, I'm the original one. I originate. I originate. Come on. You jacked in, I'm thinking, die in, I'm thinking, got enough vinyls. Sit the top ten in. Baby, cover every squidge of my planet. Let me join hardcore for the vibe. Ready. Since I'm two, we and the crew. Jackie, Jackie Robinson, two. When the sailors so big and came through. Doing it. It just wasn't having a clue. Who said? Even if the record was affordable. Be black, baby. On a dusty old water move. Everything is water move. Ain't clear this shit. I told you how to do this, son. That shit. I teach you how to do this, son. That shit. I taught you how to do this, son. That shit. I taught you how to do this, son. That shit. Somebody say, I love hip-hop. I love hip-hop. I love hip-hop. I love hip-hop. That hardcore hip-hop. I love hip-hop. That hardcore hip-hop. I love hip-hop. Come on, I love hip-hop. I love hip-hop. Come on, I love hip-hop. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Y el abuelo! ¡La abuelo! ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, chicas. Que la real hip-hop shit. y saben que este es el 20 aniversario de DJ cancer right 20 años tocando DJ cancer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!